Llega el momento de celebrar junto a CeraVol en sus 45 años que se encuentran dentro del mercado nacional. En esta oportunidad su gerente administrativa, Carole Ferra, nos acompaña para poder contarnos acerca de las novedades y todo lo que están realizando en esta celebración. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, deciré, muchas gracias por permitirnos estar aquí celebrando junto lo que son los 45 años de CeraVol. CeraVol es una empresa familiar donde mis padres son los que están a la cabeza y ya estamos la tercera generación dentro de la empresa. Muy felices de poder celebrar, como dice el título, historia, pasión y logro. Contanos por favor acerca de todos los proyectos que se vienen de aquí en adelante. Ustedes no paran de innovar, no paran de sorprender con cada uno de los productos que van lanzando y además pensando en lo que sucede en nuestro medio, productos que sean adecuados para lo que hay en Bolivia. Exactamente, como parte de los festejos tenemos planeado inaugurar en febrero del 2016 lo que es la segunda fase de la planta de producción de cerámica Rafaela. Con esta planta vamos a poder producir 300.000 metros cuadrados más. Con lo que es la tecnología HD también tenemos, vamos a contar con una impresora que como decías, ¿cuál es la ventaja de esta tecnología? Que nos permite plasmar, imprimir en cerámica cualquier imagen en alta definición. Entonces ya no tenemos que regirnos a los modelos que nos presentan la cerámica, podemos crear nuestros propios diseños. Imagínate cada una de las ventajas que se tiene con lo que ustedes proponen y además el orgullo que se siente de que una empresa nuestra, una empresa boliviana, desde hace muchos años ya exporte a grandes capitales, a países ya desarrollados, ¿no es cierto? Así es, gracias a la calidad que alcanza nuestro producto nos ha permitido traspasar fronteras y es un orgullo como vos decías porque nos felicitan de otras partes del mundo por este producto de características internacionales. Y bueno, tenemos una serie de festejos, ¿no? Para celebrar lo que son los 45 años. También tenemos pensado hasta fin de año inaugurar otro showroom en la avenida Banzer y Quinto Anillo para estar más accesibles a nuestros clientes. Además lanzamos en el evento que fue el día martes de los 45 años lo que es la campaña institucional CeraVol a tu alcance con la imagen de Anabel Angus, donde lo que queremos es, como decías, mostrar al cliente que él tiene a su alcance los productos de CeraVol y la cerámica HD. Muy bien, muchísimas felicidades y vamos a acompañar cada uno de los avances que ustedes vayan realizando. Gracias por acompañarnos. Gracias también y hasta la próxima.